No me preguntéis por qué, pero Hellboy llega un mes más tarde del estreno en Estados Unidos, aquí en España. Y, en fin, supongo que habréis oído algo. Pues prácticamente todo es cierto. En una isla cercana a las costas de Escocia, se invocó desde las profundidades del infierno. Algo que debía acabar con la humanidad. Y esa cosa que os preocupaba tanto, ¿apareció? Oh, sí. La anterior saga de Hellboy, dirigida por Guillermo del Toro, creó muchos fans y mucho hype por esa tercera entrega que nunca llegó. Guillermo dejó claro que iba a apartar ese proyecto. Y ahora lo que tenemos entre manos es un reboot de Hellboy, de este personaje de cómic tan carismático. Y está dirigida por Neil Marshall, un hombre con mucha experiencia, dirigiendo sobre todo series de televisión como Juego de Tronos o Westworld o Lost in the Space. En fin, sabe dirigir, sabe trabajar, sabe lo que hace. Y además en el guión contamos con el creador del cómic, entonces algo que puede suponer una ventaja muy grande a la hora de trasladar esta historia a la gran pantalla. La película, sin embargo, tiene muchos defectos. Está protagonizada, como seguramente sabéis, por David Harbour como Hellboy y también aparece Mila Jovovich y Ian McShane, entre otros actores. Esta película tiene muchos problemas y muchas cosas que realmente se acercan un poco más a lo que sería una adaptación más literal de los cómics. Y ahora os voy a explicar por qué. Hellboy básicamente es una historia fantástica. Lo que tenemos es a un demonio humanoide que se dedica a luchar contra el mal, contra monstruos y contra leyendas, en fin, ese tipo de cosas. Mucha locura y mucha imaginación. El tema es que, a pesar de que el sentido del humor funciona muy bien en esta película, creo que la comedia está mucho más conseguida que en las películas de Guillermo, que eran más, digamos, a pesar de tener su sentido del humor, eran un poco más épicas, más serias, más oscuras. Aquí lo que tenemos es muchísimo más sentido del humor, la peli, pues te ríes con ella, pero el problema es que a la hora de reflejar esas historias mitológicas, esas leyendas, incluida la historia del personaje de Mila Jovovich, que es una bruja, tenemos un problema porque queda muy forzado, muy raro y te ríes, te da vergüenza ajena. ¿Esto por qué es? Normalmente estas cosas pasan porque no se hace una introducción al mundo como es de vida, es decir, no tenemos una implicación, no nos explican las cosas de una manera un poquito más pausada, entonces cuando te encuentras de golpe con esas situaciones fantásticas que son, digamos, un poquito extremas, pues resulta tan raro que te hace gracia, te parece inverosímil y te hace gracia. Entonces esto es lo que ocurre, que muchas veces en esta película te estás riendo, pero no te estás riendo con la película, sino de la película. Una pena porque creo que el trabajo de David Harbour como Hellboy ha estado bastante bien, me ha gustado, la verdad, y creo que ese puntillo de sentido del humor le va bastante bien. Otras cosas, los efectos especiales no es que sean muy, muy buenos. Me explico, seguramente muchos conocéis la saga Underworld, que también trataba un mundo fantástico en el que hay vampiros, hombres lobo, brujas, brujos, este tipo de cosas. Pues Underworld no era conocida especialmente por sus grandes efectos especiales, pues aquí pasa un poquito igual. Además de todo esto, como es un reboot, pues entendemos que la película vuelve a empezar y somos novatos, no sabemos nada del personaje, somos nuevos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos empiezan a contar cosas que ya hemos visto en las películas de Guillermo del Toro, muchísimos flashbacks. El momento es que no son muy adecuados. Bueno, hace que le falte mucha profundidad a los personajes y, como os digo, que te rías, pero te rías en el sentido de que me estoy riendo de esto porque es que no le veo ni pies ni cabeza. Unos diálogos que, bueno, tampoco hay que entrar mucho ahí porque es una película mucho más enfocada a la comedia. Además, según me han dicho, han quitado mucha de la violencia que aparecía en la película, cosa que me parece injusta, porque creo que al menos la violencia o ese gore que nos prometían en este Hellboy podría haberle dado una personalidad diferente, ¿no? Pero se han comedido bastante, hay sangre, obviamente, pero no es nada exagerado y, claro, la película es más bien una comedia fantástica que una película, pues digamos, un poco más para adultos, se podría entender, ¿no? Un Hellboy mucho más adulto o más, pues eso, más tipo Deadpool, como podríamos entender. Hay una escena en concreto contra uno de los monstruos, que no voy a decir cuál es porque no sé si entraría como spoiler o no, pero hay un enfrentamiento con uno de los monstruos que esa es la única escena que me ha gustado de la película. Cuando la veáis, pues seguramente entenderéis cuál es. Se ha quedado cortita y eso que es una película de dos horas, además con dos escenas post-créditos, para que lo sepáis. Veo la intención, veo la intención de hacer algo mucho más parecido a los cómics, respetar más esa identidad de Hellboy, por algo tenían la autor de los cómics trabajando en el guión y por ese lado, pues bueno, veo la intención. Pero toda la mitología, las leyendas que rodean a Hellboy están muy mal contadas, de manera que hace muchísima gracia. Como película, regular tirando a mal, pero os digo que si vais a ver Hellboy con la actitud de pasar un buen rato, reíros, jiji, jaja y ya está, es vuestra peli. Lo digo así, porque yo me he reído bastante, unas veces porque me ha hecho gracia y otras veces porque me ha dado vergüenza ajena. Es así, si lo consideramos como un entretenimiento puro y duro, la peli funciona, no lo vamos a negar. Es decir, pagar por ver esto y echarte unas risas, podemos decir que no está mal. No sé lo que pensarán los fans de Hellboy, los más puristas, pero esto para mí no es una película ni medianamente buena porque... Hellboy se estrena este viernes, día 17 de mayo, y para mí es un 4 y medio. ¿Por qué? Porque la intención ha sido buena, entiendo el camino que querían seguir, hacer un reboot que se pareciera mucho más a los cómics, con la historia del cómic. Pero claro, contar esas historias de cómic, para que resulten no te digo realistas, sino... Empáticas, no sé cómo explicarlo. Hay que entrar en la historia para que una película como esta no te dé vergüenza ajena. Y no han conseguido que la gente entre en la historia. Desde luego en la sala todo el mundo estaba diciendo que es perpento, es este, porque no entras. El problema no es la historia o las leyendas, es que no entras. ¿Y por qué no entras? Pues porque no te implican, no te meten bien en ese mundo. Entonces creo que vuelve a ser un fracaso para el mundo del cómic adaptado al cine y para mí no funciona. Puede que tengamos nuevas entregas, no lo sé, tengo mis dudas, pero por ahora simplemente creo que lo consideraría como una película de entretenimiento más y poquito. En fin, seguramente decepción para muchos de los fans de Hellboy y de la saga de Guillermo. Aunque esto no tiene nada que ver con lo de Guillermo, pero en fin, es una pena, pero es así. Así que nada, ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Comentadme por aquí abajo si vais a ir a verla, qué esperáis, que si sois fans de Hellboy o no. Estaré pendiente de vuestros comentarios. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrútate del cine. Man of wealth and taste.